¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a mi canal! Cuidado con la gente con epilepsia. Vamos a jugar a este juego de meter castañas. Beatr Slayer. Beatr Slayer. Un juego que salió ayer, creo que es Roguelite. Tiene muy buena pinta. Y así que vamos a jugarlo ya. Fácil, normal. Los enemigos están equilibrados. No, no. Normal, normal. Vamos a ver. Unos años de libertad, partidas, aventuras. Y luego tú viste y lo tomaste. Pocas tu sonido en nuestras vidas hasta que nuestro cerebro se vuelve a lluvia. Situas ahí en tu taza y pústras las cajeras. Y ahí abajo, danzan aquí también. ¡Ah, sí! ¡Todo el mundo baila! O sea, los tiene a todos controlados con la música. ¿Qué es esto? ¡Eh, eh! ¿Con Raid Moth? Eso va a ayudar. ¿Comida o XP? ¿Qué pasa? ¿Lo tienes secuestrado? ¿Lo que tengo que hacer? Tengo que ir al ritmo o algo. Ah, vale. Con el derecho es el esquive. Tiene un virus. Los va comiendo... Poco a poco. Son robóticos. ¡Handao! ¿Hay nada a coger por aquí? Solo combatir. Ah, paso a través del agua. ¡Guay! ¡Dame más! ¡Sencillo! ¡Ataque! Y bueno, hay otras dos cosas más. F2. Todas las mejoras, bueno. ¿Esto qué es? Puro. Quispe, quispe. Este jueguecito salió ayer. Es muy reciente. ¡Vamos a la vuelta! So, ¿qué tal? ¡Cállamos! ¡Estamos conmigo! ¿Todo elんだio? ¿Maldito? ¡Entonces! ¡Súpera! ¿Cállamos! ¡Esto! ¡La vuelta! ¡Maldito! ¡Scállamos! ¡Señoramos! ¡Ah, sí! Ah, de momento es sencillito Manejar Tiene buenos gráficos Tira bien Tiene unos combos fáciles Hostia, estoy hecha polvo Ah, vida, menos mal Afi-go, afi-go De momento no ha mejorado nada más O sea, no me dicen lo que es Kameame Esto que tendría que ser, esto No sé si es, hostia, dispara este Esto es steampunk Ay, que me matan He curado demasiado Hay otro Hola Puede pasar No, que ya está ahí esperando a que se abran las barreras Esto no está acá de cerca Me darán más ataques, güey Ah Los tres me iban bien, pero Hay que elegir uno ¿Qué es pego esto? Es que esto no sé lo que es Por aquí, que quiero coger el rayito de este Esto parece un buen trabajo para mí Hostia, me han matado Son demasiado fuertes para mí De momento, de momento Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo me he vuelto? ¿Estás volviendo? Estas son las misiones Este es el que nos ayuda Por aquí Nos ayudas, tío ¿Qué pasa? ¿Estás volviendo? Those clankers Están destabilizados But I won't give up Keep it up The good vibe Then Tony Will be back In our tribe Sure Got a bit Of advice For me You want To find Your groove Go ask Donna You know Her dance Lessons Are Something Else Sí, lo sé, pero soy más la mujer de la fuerza de la fuerza. Y no olvides tus teléfonoes cuando salgas. El tape de Tan Srauch te protegerá de la radio de la brainwave de Dietrich. No te preocupes, tengo tu tape todo el tiempo. Una familia, hay más, y el dolor de Dietrich no hay más. Ha, ha, eso fue bueno, debería escribirlo. Eso será lo que... seguramente podremos desbloquear cosas con sortida. Al acto 3. ¿Dónde estáis poniendo el acto 2? Esto es lo que llevo, lo que tengo. Acordé... Puedes recurrir esto que es para... Para platicar. Hola, Mia. ¿Todo bien? No, los tosters de Dietrich realmente hicieron un número en mí. ¿Puedes enseñarme un poco de truco? Solo para ser claro, no soy una feria que te puede convertir en una máquina de lucha invencible. No. 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 yo oh i recognize that tone of voice what's going on i just don't understand what tony wants with dietrich could he really have gone to a depop audition he can't be stupid enough to fall for that hey don't be so hard on tony i mean he always did want to be a star right yeah since we were little see if i saw an opportunity to open up a new club i'd go for it too he just wanted to follow his dream and was apparently pretty freaking naive could be bring him back first then you'll get answers to all your questions you can do it hi mea please come to me hello mea that means you lost your fight is my calculation correct no need to rub it in but yes you're right no worries everyone makes mistakes to advance you need to fight on beat are you trying to tell me how to do my job i'm body i'm here to be of service you're more than welcome to practice fighting me to the beat whatever you like i've never seen anyone that keen on getting clobbered i help or i can but don't forget it feels nicer to be hit on beat ready for the next round no idea no 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 te dan más experiencia no me ataca ahora que Vale, pues atácame, es que no puedo... Si le doy a activar o desactiva el tutorial, no me ataca. Hostia, que mierda, tío, yo no sé qué pasa. Fuera, vámonos. No se sale de aquí. Ahora sí, antes se había quedado tonto, ¿eh? No se sale de aquí. Ahora de patadas he cogido la mejora de las patadas. ¡Ah! No se sale de aquí. Yo sigo disparando. ¡Oh, that's my song! ¡Oh, just like new! Don't even try to stop me. ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene todo salido de ritmo, pero me dan! ¡Qué maldado! Puta mierda Puta mierda Sí, a ver, a ver, a ver Hey, Donna, ¿hay alguna manera que me puedes ayudarme a ser más fuerte? Y el énfasis aquí es en rápido La práctica se hace perfecta No hay corte La única cosa que funciona es experiencia, incluso si no es lo que esperabas Pero, ¿por qué no vayas a mirar mi escritura de entrenamiento? Aquí, en mi estación de entrenamiento Ok, entiendo Si quiero avanzar, tengo que ganar una experiencia primero A ver, mira, a ver si en el tablo de misión me dan algo también Mira, parece que hay algo ¡Oh! ¡160! ¡Vale! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! Todavía está, ¿esto qué es? Mucho energía, no me mola, tío Ahí tengo el bujero ¡Ah, mira! Toma, meta en 15 la salud máxima ¡Qué guay! Solo uno Rácanos ¿Qué dice el pavo este? Me, ah! Me, ah! Te parece que podrías ir a un refrescante ¡Hey, Joe! ¿Qué me puedes ofrecer? Solo lo mejor Tengo la vieja máquina de trabajar nuevamente Tienes que probar mi nueva creación ¿Qué está en eso? Oh, principalmente tomate de juice Herbas de mi propia planta privada Y el pavo este el pavo del motor Uh... ¿Motor oil? ¿Me estás tratando de matar? ¡Ah, vamos! Es una gran lubricante Interesante en los efectos del lado Incluso No riesgo, no divertido, ¿eh? ¿Estás chiflado? ¿Qué te pasa? ¿Estás chiflado? ¡No te mont郎! ¿Qué te pasa? ¿Y es eso? ¿ No tienes que estar así? ¡Cuando te! ¿E veas l Dani Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es que les ha pasado. Tantos muertos. Se los ha cargado el láser este, me parece a mí. He optado por dejar de un lado lo del ritmo, ¿eh? Porque es que distrabe mucho. Distrabe muchísimo. Último. Último. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, cabronazo! Hostia, macho, me cago en la leche. Es que a veces es lentilla. Yo no sé si con las mejoras... Mejorará, pero es que es muy lenta. Quita. ¡Eh, shield! ¡No coge! ¡Mierda para mí! Así me calaba el martillo ese. ¡Vamos! 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 En realidad no es tan difícil, pero... Es que es lo que quita. Cuando hace tres veces es cuando hay que darle. Ahora lo he conseguido. ¡Mano mal, tío! ¡Estoy sabiendo! ¡Oh! ¡Estoy malo! ¡Que veo bien! Suelo iría por vida, eh... ¡Fue! ¡Yo! ¿Me han dado? Voy a ponerse mamón Me ha dado, ¿eh? ¿Dónde está ese? Claro, ¿cómo huyes? Creo que será así mismo, tonto lava ¿No soltan nada? ¡Hola, estos son nuevos! ¡Vamos! La canción ya está terminada ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda esto es aquí! ¡Joder! ¡Vamos! 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 No ¡Vamos! 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 Un poco, ¿eh? Vamos que ahora no tengo nada de energía, tío. ¿Cómo voy a...? Ah, bueno, puedo resucitar. Puedo resucitar una vez. No, 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 no. Un robot morto es un buen robot. Oh, qué bien. Qué poco me ha dado. Ah, qué lástima, tío. Está hecho polvo. Eh, eh, que es verdad. Hostia, le he resucitado. Me prepara el ritmo de la hipoteca. Venga, hambre. ¿Qué es esto? Ah, este va echando mierdas. Hay que matarlo. Me acordaba que he resucitado una vez, al menos. A ver, ¿no? ¡Vamos a preguntar una pregunta! ¿Me sento feliz? Bueno, ¿no? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! Ah, dame más. Estoy bien. Ahí está. Es que prefiero las cosas pasivas. Cosas pasivas. Tanto rollo. Con razóncito, aunque esto me lo subirá todo. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el mapa? No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh, oh. Excelente. Curame, Den. Ah, todo no, pero bueno, yo no un montón. Oh, hay que matar a ese primero. No, 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 no. Oop, oop. No, 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 no. Se revienta Pero bien Pues eso Mira Yo estoy genial Más queda Un robot 10 es un buen robot Estoy machacando A ver que sale A ver que sale Quema de los vagones Finalmente Algo diferente Para un cambio ¡Vamos! Es un gran robot Y aún no hay chance De la muerte ¡Hala! Esto sale el vagón ¡Ah! Bueno ya dura mucho Ya dura mucho Bueno ahora podría mejorar Bastantes cosas Bueno no tengo tanto Quépate con martillo Hostia ¿Los podemos equipar Con un martillo? Hostia Plastador de buena onda Tente réplicas Claro Se me va a decir De nuevo Para acabar Bueno vamos a probarlo A ver El ataque especial No me acaba de convencer Tienes que hacerlo dos veces Y si no lo haces bien Se va a dar la toma por culo Ah mira Hostia No me ha salido Hostia pero La castaña La ataca fuerte Sale tío No me sale otra Hostia es que no me sale Tiene nada Tiene que ser automático Esto es lo que te va a hacer Cuando viene al sitio Te va a hacer esto Es que me puede la impaciencia Eso siempre me acaba matando Ah Oh oh Toma lo he quemado Cabrón de mierda Me ha dado Hostia lo que me ha quitado Cabrón de mierda Me pone histérico este Malo del ritmo Paso totalmente Del ritmo Tío No me queda tanto Meno me queda a mí Pero bueno No me queda a mí Me encanta el olor del olor de Robot Oil en la mañana. Mierda, ¿para dónde apuntas, idiota? Falso. Vamos a darle otro láser. Me lo he dado de refilón. Cuidado, aquí viene mi hueso izquierdo. Me lo he dado. Me lo he dado. Me lo he dado. Me lo he dado de refilón. Me lo he dado. Me lo he dado. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué lastima, eh, tío. Que me hayan... ¡Oh, mierda, me he quemado! Yo no lo había visto nunca. ¡Hell ya, tío. This beat is rockin'... This beat is rockin'. No, 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 no... No, 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 no... Mierda, no, 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 no... I'm starting to feel the rhythm. I'm starting to feel the rhythm. I'm starting to feel the rhythm. Every dead robot is rockin'... ¡Suscríbete al canal! ¡Dietrich! ¡Vamos! ¡Qué poco da! ¡Final! ¡Final! No sé si se lo ha cogido, ¿eh? ¡Me cago ni qué! ¡Mierda, hostia! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡No te da! No sé qué hacen. No sé qué hacen. A ver. Ahí va. 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 Cabe un cabrón este. Tiene cuidado con esos. Esos martillos. Esos he jodido. Mierda Mierda, ¿ves? ¿Qué te decía el cabrón de mierda? Cuando te engancha Te jode vivo No te intentes de detener Bueno, no estoy tan mal Que sutileza Un 10% más temor Voy a empezar una revolución Mierda, ¿sabes? Mierda, ¿sabes? Mierda, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡D*****! Estaba justo en el flujo ¿Quieres pinta de mierdoso? ¿Quién? La abierta a su hermano. ¿De qué estás hablando? Bienvenido a Tony con los brazos abiertos. Un vampiro. Un vampiro. ¡Hazlo como quieras! Estos días son numerosos. Y estoy llevando a Tony a casa conmigo. ¡Ha! He venido a mí de su propia voluntad. Porque él reconocía que soy generoso. Y estoy dando al mundo un regalo. Y Tony era más que dispuesto a aceptar este regalo. ¡Vas a probar mi soblad en un minuto! Si no me dejes verlo. ¿Vas a regretar el desafío a la gran Dietrich? Eso está por ver, desgraciado. Bueno, a ver si os puedo enseñar las mejoras que tengo. Ah, sí. A patada paso totalmente. Nivel 20, salud máxima. Porque los que son los corazones con plus te sube la salud máxima. Cosa que me hago cuenta la tarde. Pues bueno, ahora puedo resucitar dos veces. Los de daño. Preferencias mejores de juego. Vale. Os lo enseño porque voy de coña. Plastador de arándano. Esto es un zumo esos. Tengo ardiente. Tengo este. No pone... Ah, vale. Pero pone todo, sí. Carna eléctrica. Esto que tengo ahora me va de coña. Estoy arrasando. Objetos de doble daño. Voy a permanente. Mira, los efectos extras los tengo hasta nivel 6. A ver, a ver ahora. Porque a ver, voy a ir de coña. Y estoy destroyer. Lo malo que esto, ya lo he dicho un montón de veces ya. Y ya me han matado varias veces, así que... ¡Cáete la boca! Lo que el zumo, del principio... Me subía a lo de los efectos extra, pero me bajaba el ataque normal. Así que a lo mejor... Le quito más dándole castaña con esto. Joder, que no le doy tío, no acierto. Me encanta. Me encanta cuando estoy con ti. ¡Ah! ¡Tienes un perro en mi lado! Espera un segundo, chico chico. Ahora ha comido... Ahora ha comido pero bien, eh. ¡Ah, mierda el rayo este cabrón! Es que siempre me acaban matando por culpa del rayo cabrón. No estoy al tanto. Como Kazoo... Como estas... Es que no hay nada. ¡Hombre! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué me has comido ahora? ¿Es eso todo? ¡Hola! ¡Un doble! ¡Está con la mitad! ¡Ahora! ¡Pero aquí también te va bien! ¡No te voy a dejar de salir con eso! ¡Hola! ¡Queda poco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No estoy muerto! ¡Ahora sí! 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 ¡No tengo tiempo para escucharte! ¡Ahora sí! 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 Si los caballeros de todos los brainwashed explotan, eso no sería el escenario peor. Por lo tanto, la única opción es que el radio se despegue en incrementos. ¿Eso significa que tengo que ir a Detrace más de una vez? ¿No puedo simplemente estar ahí hasta que la cosa se despegue? Viste lo que hizo la gran cantidad de radiación de brainwrafe a Tony. Si te quedas cerca de la radio por mucho tiempo, te acabas como él. Me promete que te salga de esa torre de televisión mientras que te despegue el radio. Ok, ok, tengo el punto. Muy bien. Ya he encontrado el diagrama de circuito para la radio. Dentro del componente de la radio, debería haber cuatro waves. Si los despegue, entonces el volumen del signal en la radio debería acceder. Entendido. En otras palabras, voy a visitar a Detrace cuatro veces para despegar una de esas cosas. Exactamente. Las cosas son llamadas de reguladores de wave. Cuatro grandes casas con cuatro pequeños casas. Tienes que destruir a los pequeños. Y luego los grandes, si funcionan, Tony volverá a ser él mismo. Y Berlín también estaría libre. Y si estás equivocada. No hay manera de rescatar a Tony. Bueno, esperamos que estés en la dirección. Vale. Madre mía, tío. Otra vez. Vamos a ver qué podemos hacer. Tío, ya me podrían haber dado una super arma más. Hola. No fue. Sí. No soy, no soy, no soy, ni siquiera. Es muy bueno. Así que soy. Yo solo soy la mejora. It'd be pretty stupid to let you in on it, right? I'd rather let my actions speak for themselves than make big speeches. My deeds speak for me until the end of time, magnumonious and beloved... Don't make me laugh. Liberator, bringer of... But they all got what was coming to them. And I'll see that you get what you have come... It's time to put a stop to your terror. Today is the first day of... After all, all I wanted was to be loved. It's too late for excuses. I... I don't need any excuses. I am right. Oh my god, no one can put up with... Everyone will hear it. Everyone will experience it. Bye, Dietrich. I still have things to get done. Even Poker is going to accept that I'm right. And always he'll get his comeuppance in due time. You can tell him this. Like I said, bye. Ha ha ha! The Dietrich Revival's already waiting in the wings. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver qué dice esta vez, déjame tranquilo ya, me estás machacando, cada vez que pasa por aquí me destroza todavía no tiene todos los dientes Dime, ¿qué en el mundo se fue tan engañado en tu adolescencia que te ha convertido en una caja de ropa? El hecho de que te hagas una pregunta como esa, muestra justo la que estás malo. No soy el villano en esta historia, soy el buen hombre Estoy seguro de que un amigo nunca será decepcionado de nuevo Nada de eso justifica lo que hiciste a Tony, lo que hiciste a Berlín Y no voy a despedirme hasta que me destruí a todos los seres humanos de tus chocos Ha, ¿crees que no he notado que tu intento de destruir mi ingenioso machine? ¿Tienes que destruiré una de mis favoritas? Pero el resultado que tus intentos de evitarme están novedades Vamos a esperar y ver Toma, no te preocupes de atacar파 No te espero de atacarme Toma, no te preocupes de atacarme No te espero de que tu perdas con eso ¿No? ¡Eres un pecado en mi lado! ¡Bes mejor escapar mientras aún puedes! ¡Nos nadie defa el gran Dietrich Paradise! ¡Ah! ¡Ay, que me da! ¡Ah, cabrón! ¡Casi ya! ¡Ay, Super Destroyer! ¿Y eso que ya cogiendo XP? ¡Ay, Super Destroyer! ¡Ay, Super Destroyer! ¡Ay, Super Destroyer! ¡Pero esperate un segundo, tu esposa de la mierda! ¡No hay errores ahora! ¡Sí! 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 Bueno, suerte que me quedan dos resurrecciones. ¡¿Dónde es mi mierda?! ¡I buscarte! ¡Y buscarte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡No teадan conmigo! ¡No! ¡Oh! ¡Esto ya está! ¡Está más muerto que vivo! ¡Para! No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que siempre tienes con Pockit? Ok, tuviste una banda. ¿Y ahora? Entonces no te le preguntó cómo me tiró de vuelta. Cómo te sabotaste nuestra banda. Cómo me robó de la moneda. Cómo le tiró de la caja. ¿Y eso justifica lo que ha hecho con mi hermano y Berlín? All I wanted was love, for me, for everyone. No one would have argued, lied, or betrayed anymore if it wasn't for Pockit. But no one can stop progress, not even Pockit. His betrayal. I rose like a phoenix from the ashes, and with me came a better world. Seems as if Pockit is more involved in this thing than was thought after all. Let's see what he has to say. You think the show's over? My second act will knock your socks off. It feels as if my brain were bleeding out of my ears. This machine from hell must be destroyed. Who's gonna stop me now? No. 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 Do you believe in the power of words? Words don't slash any gaps in the ranks of the Rust- I see. Apart from that, I'd like to finally know why Dietrich thinks you betrayed him. He blames me for that thing with the record label deal that fell apart. Tch. A clear- And Donna? What about Donna? Did you really take off together after you grabbed the tape? Donna was his guinea pig. Dietrich wanted to reprogram her brain. That bastard. Dietrich had completely lost his mind. Worked like crazy on- on ways that enabled him to plant his sick ideas in the minds of our listeners. I ha- You knew right from the start what Dietrich was working on? How heavy duty that brainwave stuff is? Oh, sort of. And you had nothing better to do than to piss off and watch how that bastard takes over- What was I supposed to do? I already had the tape with the new reco- Which apparently didn't stop Dietrich from plowing a- Mia, I- Nah. Don't bother. I gotta go iron out the screw up you helped happen. I just love smacking Dietrich in the face. You did it again? Fabulous. Yep. Soon that guy is history- Don't underestimate Dietrich. He's an unpredictable son of a bitch, and you- I'm not afraid of Dietrich. Are you? Is that why you took off with Pocket? Did Dietrich say that? That we- It took off? And that you rammed a knife into his back. Sweetheart. Dietrich is a master in twisting the facts. Dietrich wanted to own me. And Pocket- Rescued me. That is the truth. I already told you what happened. That Dietrich wanted to show his sound- I keeled over, and at some point woke up on the sofa. Pocket was there. To be honest, I'd never seen Pocket so furious before. You know him, Norm. But that night, he was on the verge of tearing Dietrich. He should've. If he had, it would've saved me a lot of hassle. Hello, Mia. Any chance that you've come to destroy another wave regulator? After you've readily destroyed two of them, my radio signal is much stronger now. Even I would never have dared to let such an unregulated signal loose on- You do seem to have the potential to become a useful- The only thing of yours I still have to drive out. I'd rather whack an axe into my leg than join up with you. People will only love me even more. And that's thanks to you. No matter how hard you try, Dietrich gets greater. This year isn't about you, Dietrich. It's always been about me. And I won't allow you to take what I've built from me. I'm not going to let you and Pukka get away again. This is your last chance, you hear? As long as you hold Berlin captive, life doesn't exist. Both of us know how this- In other words, you've decided to face death. Like Pukka, you have taken sides with the wrong side of this- I'm going to crush you soon enough. My robots and then Berlin belongs to me. And nothing and no one will be able to stop me from spreading my message of- My Sawblade and I, we're gonna stop you. Ah! Get out, Mia! And never come back! You'll be rid of me soon, Dietrich. And Berlin will be rid of- Why? Why do you want to take what I love so dearly from me? Why do you hate me? Why does Pukka hate me so much that he sends you after me? That has nothing to do with Pukka. It has to do with you taking my city. You took Joe's club. And Selen's family. And I'm going to get all of it back. Your days are numbered. The cards haven't all been played yet. The last dice have yet to be thrown. But your fate is sealed, Dietrich. Whether you want to admit it to yourself or not. It was already sealed the day you laid hands on my brother. I'm not even close to being ready for my farewell tour. Three out of four wave regulators destroyed. Just one more. Whoa, what's going on? After all, you never leave your DJ console except in extreme emergencies. In emergencies? I'd say more like on special occasions. Glad to hear it. But sadly, you're too early. It's not over yet. You're welcome to come back when Tony's cured, Dietrich's taken care of, and Berlin's freed. Now that I've already gotten up, I won't let myself be sent away just like that. I'm curious. The tape. I thought maybe something can be done with it. The tape? The one you took off with back then? That's right. I gave it some thought. But first, we'd have to musically, well, re-edit the tape. And that's where you come into play. How so? I reminded myself of the days when the two of you still made music. Holy moly. That krautrock made a racket. Sometimes I thought the ceilings'll cave in. What was your band's name again? The Beat Slayers. Yeah. The Beat Slayers. Stylish name, and so catchy. Now? Right away? Sure. Tony's sure to join in. Ask him. Oh. Are there some new tasks on my to-do list? Hey, Mia. Tony? You recognize me? Well, that's something anyway. Yeah. And you haven't mentioned Dietrich yet, either. Nope. But something's wrong all the same, huh? Oh, no. Hmm. But I- Hmm? All we need is your guitar and my- Huh? Come on, Tony. Let's make the old days come alive. Let's play music! We are the Beat Slayers! Well, then. Rock... Yeah! Rock and roll! Louder! Pocket! Give us the Beat! That was the first time in forever that everything felt like it used to again. It's very fun. But this of repeating four times the last one. I mean, fighting everything again, four times more. It's a bit hard. What do you hope to get by turning up here again? Again? Maybe I can make it clear to you at some point that you're on the wrong track. Aren't you slowly getting tired of it? Look, no matter how often you pop up here, it's pointless. Berlin loves Dietrich because Dietrich loves Berlin. You won't be able to stop it! Your attempts to manipulate my brainwave radio were misguided, like everything you've done until now. Do you really think a genius like me you would assign a radio that could be deactivated- Maybe not deactivated, but destroyed. Love has always triumphed. In united love, I'm going to bring peace to the world. Your attempts are not only misguided, they're futile too. It doesn't change a thing, and yet everything will change. Cause I bring unity. Your unity. My strength. Your claptrap is exhausting. You may have beaten me once again, but my kingdom of love will live on! Shove off, Dietrich! It's time to deal your vicious apparatus the fatal blow. I'll put an end to your reign of terror. Leave my beloved brainwave radio alone! You're not going to lay your hands on it! All of a sudden, not so untouchable anymore. You- I'm not going to allow you to destroy my life's work! The changing course of history is un- I will bring peace to Berlin, to Germany, and soon enough, the whole world! It will stand in history for- Dietrich! Humanity will owe me a debt of gratitude! Ugh! Shut up, Dietrich! It's over. You and your radio, your history. Once and for all. Huh? Ha! Ah! Like Joe's always said, no success is complete without the party to match! Go all out, Joanie! Yeah! It's party time! The Bait Slayers! Woohoo! Well, that's it, guys and girls. It's already finished. At the end. The game is very good. It's very good. What happens is that you have to repeat it four times, it's the same thing, even though the enemies are complicated. And some even are more powerful, but it's the same thing, four times more, after having repeated it so many times, to reach the end. But technically, it's very good. It's fun. Well, guys and girls, I hope you liked it. I'm going to give you a night and a half. If you liked it, give me a like, please, and subscribe. We'll see you in another video. Bye! Good night! Bye! Bye! Noooooooooo! I'm alive! Wait for my comeback! ¡Suscríbete al canal!